Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar rogando en tu ventana para hablarte Duerme tranquila que ya no vuelvo a molestarte Tú seas feliz con quien tú quieres mientras tanto Y yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Eres feliz con otro amor que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Eres feliz con otro amor que te quiera Pues tú mereces todo y yo Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar rogando en tu ventana para hablarte Duerme tranquila que ya no vuelvo a molestarte